Música Buenas, aquí Padrino presentando otro episodio del Minecraft Y los comentarios me han dicho que hiciera plantas en el tejado Y mira, mira que bonita Música Lo puso el señor Shirt Mira, para ti También le había dicho que ibas en las tiendas Y no hice las tiendas, pero hice la tienda Solo he hecho una, o sea que Se lo voy a encontrar yo Bueno, tengo que poner cartel aquí Para que no me lo roben Pero vamos, no hay LOL No puedo Bueno, cuando venga el admin se lo digo En teoría aquí dentro tendría que meter el pan Y... Y... Vas aquí ¿Y esto por qué coño está así? Vas al embudo Metes trigo Y se supone que sale No sale, pero como no hay nada Pues no sale Pero como no hay nada, pues no sale Y iré haciendo poco a poco más tiendas Ahora vamos, vamos, vamos Mira, mira lo que ha hecho iluminate ahí Otra vecindita Mira que mono No puedo entrar Si queréis Puedo hacer otra tienda Y si veis como la hago Aquí me quedan dos o tres Me haría falta Esto Ah, pero es que no puedo hacerla Porque no... El admin tiene que proteger la zona Porque si no Estas vagones me roban Y paso Así que vamos a ir a... La... Habíamos encontrado un pueblo Pero no sé dónde estaba ahora, tío Bueno, ha sido un fallo técnico O sea que cuando no... Cuando me acuerde de dónde Por dónde era Porque lo encontraron ellos Y no... No me dijeron por dónde se iba Así que... Cuando vuelva a mí le pregunto ¿Qué coño es esto aquí? Esto es un pene Mira mis pene Grande y cuadrado Oh yeah ¿Dónde? Ve Bueno, si queréis Que ponga otro tipo De decoración Algo más Decírmelo y Sea lo que sea Lo pondré Sea feo O no Y... Decidme ideas Para qué poder vender Porque... No tengo No sé No tengo en mente Lo que poder vender Pero voy a ir al... Al infierno Que necesito Necesito No, algo les iba a enseñar Pero me acuerdo ¿Qué tío? Ah, vale, vale, vale Sí Ya me acuerdo La torre La... O sea, el castillo Que está aquí En el infierno Que lo encontré Por aquí Está allí Mira, es una especie De torre ahí Para subir Uy 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 Que poco Ha faltado Y es eso Para subir así rápido Para ver lo que había arriba Y... Me encontré los... ¡Onda! ¿Qué coño? ¡Onda, tú! ¿Esto de quién es? ¡Ostia, tú! ¡Ostia, tú! ¿Qué haces todo esto aquí, tío? Joder Pues mira Pues mira ¡Ostia, tú! Mira lo que tengo ¡Madre mía! Jajajajaja Hay un respawn de esos Ahí Y otro respawn ahí Mira, un respawn aquí Y otro allí Flipalo colega Que hay que venir aquí preparado, preparado Que lo más seguro es que lo haga en el próximo episodio Porque ahora mismo no tengo nada Y quería venir para buscar Estaba por aquí, esto Pero está en un sitio Bastante chungo, ¿no? Joder A ver si me he dado Cuando esto me cuadro Uy, 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 espera, espera ¿Cómo se llama? Que no tengo ni idea Cuarzo Ah, también, encima tengo más cuarzo todavía Si hay quien sea quien vino por aquí Nah, no funciona Si hay quien sea quien murió aquí Me ha dejado un buen regalo Pues, yo creo que ya puedo volver Pues Lo quiero para el Para el repetidor o No sé si se llama así, no me acuerdo, tío Lo del resto, la palanca Creo que sí, el repetidor Es que había uno que se usaba Que necesitaba el cuarzo Pero el otro no Creo que era el repetidor Mira, soy retrasado Mira como salto Saltemos todos juntos Bien Saltemos, bien Ya está, para cortarme el rollo ahora Mira, pequeñito aquí Mira, mamá, mira como salto Qué orgulloso estoy de ti Más cuarzo, más cuarzo Cuarzo y nivel Que necesito un nivel para encantarlo Para los libros y entre esas mierda Hostia Hostia Vuelve a casa Vuelve Volvemos a casa Y eso que pensaba Volver Solo con cuarzo Pero madre mía No vayas a llevar De lo que he conseguido LOL Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto también por aquí Esto por aquí Qué más, qué más, qué más, qué más No, esto no Esto, esto Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Y ya está Cuarzo Era cuarzo Qué más Reston Querido reston Vamos a mi cuarto secreto Bueno Bueno Cuarzo Reston Y un poco De Piedra creo que era Era algo así Algo así Hostia Joder Joder Me cago en todo Rodingo palo Me cago en la puta Palos, palitos, palos A ver A ver Esto y ahora Esto aquí Esto aquí Egrigüe Comparador Es un comparador Tengo 32 de cuarzo Madre mía Vamos a ver aquí Esto es para la tienda Luego lo otro Lo otro era Cómo era lo otro No, espera Tengo que hacer Más Más Reston Pero no me acuerdo Cómo Cómo era Tío Eh Sí Sí Eh Cómo era Hostia Ah A ver No Casi Pero no Ojalá Es que inculto soy Pues nada Da igual Pero tal Hasta que no está el admin No puedo proteger La tienda Vamos a dar esto Mientras Por aquí Esto aquí Ala Y voy a poner Más antorchas Por aquí Porque Fijo Aquí no Aquí no suele aparecer Pero Abajo sí Abajo aparece De vez en cuando Un esqueleto O algún creeper Que me jode Me ha jodido ya Pero bien O sea Una antorcha Por aquí Por aquí Es que Me rompe la estética De la casa Tío Esto aquí No puede ir No No me queda bonito Con eso Ahí Esta Esta también Aquí A donde que le den Así mismo Me dicen Que Que si pones Antorchas En el suelo No No respabonean Pero no sé Si usted sabe Si eso es verdad O no A mí Es que no me cuadra Eso Se supone que Reponean Si hay oscuridad Pero Que oscuridad Hay aquí Tío Alguien ve Que oscuridad Aquí Yo no veo La mierda No veo Nada de oscuro Nada 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 Pero Ninguna idea Pero bueno Si sabéis Que Si eso Es Cierto ¿No? Con aquí Otra Otra También decirme Que puedo Añadir Vale El trigo Por pan Ya está O sea que Yo pensaba Espada Por No sé Por Por Uno de oro Por Uno de diamante La verdad es que no lo sé Esto Ahí va Aquí Voy a Voy a Hacer El muro Este más largo También A más alto Porque si no Los arqueros Fijo Están jodiendo Ahí Pues eso Decidme Alguna idea Que tengáis Para que Poder hacer Para esta Pedazo De gentusa No sé Que venderles Y bueno Aquí lo dejamos Porque Era Quería enseñarles La tienda Y ha sido No sé Si poner Tienda Padrino Bueno chavales Esto ha sido Todo por hoy No se olviden De darle a like Y suscribiros Hasta luego